Hoy en Enamorándonos aprendimos que no importa la edad que tengas, cualquier día puede ser escogido por un programa para hacer el ridículo en Televisión Nacional y que crezcan tus seguidores. En Venga la Alegría aprendimos que entre más temprano es un programa, más rápido envejecen mentalmente sus conductores. ¿En serio? Yo tengo 62 años ahorita. De estar en Venga, no. Hoy en La Resolana aprendimos... A tener Instagram. A tener Instagram, claro, para estar en contacto con tus exnovias. Digo, con tus fans, con tus fans. Perdón. ¿Qué más aprendí? Ahí está, con eso es suficiente. En Educando a Nina aprendimos que el estado de coma es uno de los recursos más recurridos por todas las novelas del mundo, ¿no? ¿Qué hacemos? Entra en coma. Exacto. En Mi Pareja Puede aprendimos que si estás al borde del divorcio, ve al programa y se define todo. Cada quien por su lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.